bienvenidos a todos a un nuevo vídeo el día de hoy toca hacer el análisis y pronóstico de la jornada 1 de las eliminatorias de la concacaf rumbo a catar 2022 vamos a primero a repasar a las convocatorias que ya por fin se están terminando de dar oficialmente ya se dieron aquí está la de el salvador en donde resalta lo de los jugadores que juegan en eeuu que es abaleta que es alex roldan muchos jugadores del faz también está serén alex roldan y en general jugadores un poco o de categoría b en eeuu o que juegan de local y otros lugares de centroamérica en el faz principalmente donde lleva muchos también está un jugador del inter de miami que es joseph perez pero en general jugadores del área de centroamérica después nos vamos a eeuu que si trajo a muchos europeos y ellos si pueden entrar a casi todos todavía no me queda claro si stephen está pues si está este gustan mckinney si está christian pulisic si van a ir los jugadores importantes a centroamérica a el salvador principalmente en esta jornada uno si está reina si está pulisic si está sargent hoy no me queda claro está pepi está pico con los de la fuente prenden aronson etcétera nos con la de canadá que resalta bucan en que acaba de ir al fútbol europeo está lucas cavallini jonathan david del lil alfonso davis del bayern münchen está usacchio de la liga francesa también está hoy led está que está este usuario está larín está la leyera jonathan osorio tiene una selección al menos un once bastante digno de la zona y después nos vamos a honduras que lo puse así para que en una misma pantalla está luis lópez un portero que ha hecho muy buenos partidos en la nation's league y en la copa oro y después hace hace mucho la el la falta no la no convocatoria de albert ellis pero estaba terminando de arreglarse con el bordeaux de la liga francesa va a pesar va a pesar pero está andy nahar que está teniendo buena participación en la mls con el dc united y de ahí en fuera jugadores que a lo mejor no estuvieron por participación en los juegos olímpicos y está kioto que es uno un referente de ataque por parte del equipo de la h después está costa rica está keylor nava está moreira muy buenos porteros muchos jugadores de eeuu como calvo este matarrita ya un poco más arriba está si convocaron a leal si convocaron a no este luis díaz no está en creo que está lesionado luis díaz creo que está lesionado joel campbell que está ahorita con el monterrey y muchos jugadores de esa prisa del herediano del alajualense de liga local que igual no pasan un mal momento y luego subgalde que es de los que sorprende que está en la liga del de se me está yendo el nombre de la red vice de holanda y luego tal computadoria de panamá que aquí donde muchos me están criticando en el vídeo anterior con justa razón claro que sí que yo mencionaba que no hay muchos jugadores en europa etcétera si tiene varios jugadores pero igual están muchos en liga bc o sea ni siquiera están en las ligas principales está en el anterrey michael murillo que siempre ha sido uno de los referentes los aleganés estás en el en el yijón en el everton pero cuántos juegan realmente en esos equipos pero igual estando ahí yo creo que puedes tener un mejor proceso de ciertos jugadores después hay muchos de sudamericanas que están en bolivia que están en venezuela que están en ecuador que están en chile hay algunos en israel en bulgaria están repartidos algunos en la hasta en la mls que están en el la galaxy 2 por ejemplo está este carlos harvey etcétera 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 que muy probablemente van a estar siendo los europeos yo creo que van a ser la base titular y los demás tienen que cumplir y estar ahí a la mano luego están los de jamaica anthony blake ya conocido de la liga de la mls igual que albas powell hay varios jugadores de eeuu está que un lorence y de williams de la mls hay varios que están jugando en inglaterra tanto en la primer ley como en la championship que hay que ver si llegan hay que ver si llegan se habla que hay hasta 11 bajas por parte del equipo jamaiquino león bailey que es su gran figura en europa y michael michael antonio no podrían estar en aparece que no les dieron oportunidad pero igual ahí se está metiendo el el tas está metiendo la fifa para fifa para ver si les dan ya el permiso de poder incorporarse con el equipo de jamaica que se enfrenta a méxico ya hay un par de bajas que es la de raúl jiménez al parecer tampoco le estarían dando chance por parte de europa y se estaría hablando de la incorporación de cristian el chaquito jiménez y hubo otra baja déjenme ver si me acuerdo hay la de johan vázquez y va a estar el cata domínguez de la lista original de el tata martínez de la coporo ahora sí vamos a los juegos de la jornada de la jornada uno canadá honduras panamá costa rica méxico jamaica el salvador eeuu empiezan a las 7 8 9 y 9 de la noche tres de los partidos los puedes ver acá en méxico en store plus y el méxico jamaica va a estar en televisa y tv azteca el primer juego canadá honduras por ser de local ser en toronto el clima no le va a beneficiar mucho a canadá pero creo que canadá gana no creo que por sea de más de dos goles a lo mucho canadá se lleva una ventaja de dos goles pero canadá gana por ser en casa y si es que están alfonso davis jonathan davis bucanan etcétera 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 de los jugadores europeos si está la base europeos canadá gana honduras puede que le llegue a pesar la visita a tierras canadienses después panamá costa rica es el duelo más parejo yo creo que de la semana panamá de local con un alto porcentaje de público que está cerca del 80% más adelante va a haber un vídeo de los estadios yo creo que es el favorito en ese partido costa rica igual es una selección de mucho jugador ya experimentado ya está siendo viejo y que algunos jugadores están en eeuu esperando que tengan un proceso a europa no creo que les dé para este mundial pero creo que si logran rescatar el empate en tierras panameñas yo le doy un empate al costa rica panamá y de goles de goles pero si me preguntas quién gana de los dos no voy por panamá de ser local después méxico jamaica jamaica con las bajas si ya la tenía difícil ahora la tiene casi imposible y yo por eso me voy a ir por méxico hasta me hasta pronostico una goleada por parte del cuadro mexicano del tricolor de 3 4 0 si es que no hay bajas como el tecatito yo creo que sería la única baja contra raúl jiménez confirmada ya y también ya la anunciada de johan vásquez pero creo que tiene igual una mejor selección que jamaica si es que no logra traer a ninguno de los jugadores europeos de inglaterra que yo creo que como están las cosas dudo que alcancen a llegar el partido del jueves a lo mejor el domingo ya pero el jueves lo veo muy difícil y el salvador la tiene difícil el cuscatlán se tiene que hacer presente se tiene que hacer pesar pero eeuu si va con las estrellas si va a estar pulisic si va a estar mckinney si va a estar a lo mejor stephen el resto de jugadores europeos si va a estar por parte de las barras y las estrellas y yo creo que si le dan un fuerte golpecito al salvador no creo que se traigan una goleada pero 1 2 0 2 goles de diferencia en la victoria de eeuu si lo veo así que en qué queda canadá gana de local panamá y costa rica empatan méxico y méxico golea jamaica y eeuu se trae una ventaja de no más de dos goles de el salvador ustedes escriban en los comentarios que piensan de esta jornada 1 a quienes ven ganando ven empates ven victorias y más o menos a dónde se va a ir yendo la eliminatoria y si es verdad que los favoritos norteamericanos se estarán perfilando para hacer los tres clasificados directos al mundial de catar 2022 ustedes escriban en los comentarios los estaré leyendo muchas gracias por ver el vídeo si les gustó dejen su like y suscríbanse al canal bye y